¿Qué es la desorientación de mi generación? Él no sabe nada, ellos no saben nada, ellas no saben nada, ustedes no saben nada, nosotros no sabemos nada. La desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción era, sin discusión, una mistificación, en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Y ahora aclarece, cultural, gutural, lo más guturalmente que se pueda. Creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que creo que creo. Cantar de las ranas. Y luego sigue el poema. Y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo, y allí está, aquí no está, allí está, aquí no está, y bajo las escaleras, las escaleras. Pero, y leído así, eso es la escritura de las piernas. Leído horizontalmente es, y ahí suba, lili, suba, bobojo, es bobojo, etc. Y si ven, estas formas de leer esto. Pero acá yo quería destacar en este antecedente, esta cuestión, en el creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que creo que creo. Esto es fundamental en el desarrollo que estoy realizando hoy. ¿Qué nos dice Lacan en el seminario 16, en la página 236? Él viene ahí hablando, hablando a su manera, en su momento también, de estas resonancias, de estos ecos, de estos encuentros en la lengua. Esto es un seminario bastante previo a la acuñación de esta idea de Cámara de Ecos de Jacques Alain Miller. Jacques Alain Miller habla de Cámara de Ecos en piezas sueltas, para los que, la gente de la parroquia que tiene que trabajar bibliografías. Piezas sueltas. Muchos años antes de eso, Lacan muestra ejemplos donde, aparentemente, los sonidos hablarían de etimologías idénticas. Es decir, croasé, croa, croa, cruzado, creer, cruz, aparentemente forman parte de una familia de palabras que nos lea, porque están juntas, Lacan las pone juntas nada más que por el croa, 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 del comienzo de cada una. Es decir que en las raíces, en su etimología, no tienen nada que ver una con otra, sino que vienen de distintos lados. Y entonces aclara, toda lengua tiene sus ecos y sus encuentros. Y ahí nos manda a un poema de Jacques Prévert, en el cual aparece el croa, croa de las ranas. Croa, croa, expresaba Jacques Prévert. Es decir que vemos en este creo, 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 croa, croa, aparecieron ya las ranas, el croa, croa. Y seguimos avanzando. En el seminario 20, que mañana, justamente en el capítulo que vamos a ver mañana en el curso, ¿no es cierto?, hay un momento en que Lacan dice respecto del hecho de que el hombre cree en la mujer y crea a la mujer, ¿no? Está en ese juego de palabras y él lo dice textualmente de esta manera. El hombre cree crear, cree, cree, crea, 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 crea a la mujer. Fíjense la cantidad de veces que juega con esto Lacan. Es decir que en autores tan disímiles, en circunstancias tan diferentes y a tanta distancia lingüística, profesional, temporal, entre unos y otros, y cómo hay esta insistencia en el croa, croa, creer, creer, creo que creo, ¿no? Se viene dando en todos los autores. Hay un antecedente mágico, magnífico, maravilloso, del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que es un lingüista francés, Jean-Pierre Rizet. Jean-Pierre Rizet, que escribo el nombre para que lo tengan presente, porque es un nombre que merece nuestro reconocimiento. Bueno, se escribe así. Rizet. También Jacques Alain Miller habla de él, ¿no? En un curso magnífico, para aquellos que tengan interés, que es la fuga del sentido. Considero que la fuga del sentido es uno de los arcos, uno de los pilares, uno de los pilares en que se apoya el arco maestro de la enseñanza de Miller. El otro es las piezas sueltas. Son como dos, en una enseñanza de años y años, permanentemente, permanentemente, para mí, desde mi gusto, y evidentemente ustedes ven cuál es mi gusto, estos dos cursos son los arcos, sostienen el arco maestro de la enseñanza, ¿no? Bien, estos son datos al margen, ¿no es cierto? Bueno, entonces estamos en esta cuestión del croar. Entonces, este briset, simplemente voy a comentar, no vamos a ir a los juegos de palabras, porque son juegos de palabras todos en francés, su obra está en francés, y es verdaderamente desopilante, desopilante, pero de una riqueza impresionante. Porque la hipótesis de él es como, a partir del parecido que hay, ¿no? Entre los espermatozoides y los renacuajos, ¿no? Genera una idea de que el origen, el origen de las lenguas, está en el croar de las ranas, ¿no? Cuatro o cinco temas fundamentales, la boca, el mar, el sexo, la muerte, hacen que él descomponga totalmente a la lengua francesa, en una multiplicación de sonidos, en una fragmentación de palabras, en una ruptura del sentido tradicional y una proliferación de sentidos posibles, rompa, destruya totalmente la lengua francesa, para conducir siempre hacia estos temas fundamentales en los que se va a mostrar él, ¿no? En su concepción delirante, porque Jean-Pierre Rizet sí es un psicótico, es un psicótico, en su concepción delirante va a demostrar, va a demostrar que todo se trata de escenificar, mediante los sonidos y sentidos múltiples del lenguaje, escenificar, preparar la escena para reproducir el origen del lenguaje, que son mandatos, violencias, antropofagia, violación, etcétera, etcétera. Todos los términos, finalmente, para Rizet conducen a esas fuentes, a esos orígenes. Y ahí, en ese final, ahí está el croar de las ranas. Este croar de las ranas, en este lodasal final, que no es otra cosa que la expresión psicótica de que es esta cuestión de la lengua. ¿Cuál es la singularidad de la lengua de Rizet? Bueno, él la expresa de esa manera. El precio de él es que es expulsado de las sociedades científicas de la época, especialmente del área en el que él se mueve, que es investigación del origen de las lenguas, porque él termina demostrando. No investiga ninguna lengua. Toma el francés actual, el que se habla en ese momento, y a partir de esa descomposición llega al origen de la lengua, que es en el croar de las ranas. Y eso vale para toda la lengua. La descomposición universal del origen de las lenguas. Entonces, indudablemente, estas cosas generaron primero su resistencia y finalmente fue expulsado de las sociedades científicas y quedó delirando y editando por su cuenta sus últimos libros. Pero es una obra impresionante. La retoma a Breton, André Breton, en el 39, lo incluye a Brisset en una antología del humor negro. Porque, evidentemente, es. Ramón Quenot, otro de estos recolectores de estas desopilancias lingüísticas, en una obra que se llama Los locos literarios, y que está publicada en castellano, es así, está publicada en castellano. Este... ¡Aplausos! ¡Gracias!